Con la X, aparato de... Xilofón. Con la Y, objeto de... Yo, yo. Con la Z, lugar donde... Zoológico. Muy bien, Manuel, eres un... Fenómeno. Pues no, iba a decir... Filipollas. Exacto, supongo que no te ha... ¿Ofenido? Sí, es que a veces reconozco que soy un poco... Cerda. No, iba a decir... Hija... Cállate, maldito. Tío bueno. Eres el... Rey del mundo. Bueno, continuamos aquí en Lluvia de Estrellas con nuestro amigo Brandon. Es que no para de reírse. Le hago gracia y se parte conmigo. ¿No es así, Brandon? ¡Ay! ¡Qué cabrón! Tío, deseame suerte, ¿no? Hombre, claro que te deseo suerte. Suerte y un milagro necesitas. ¡Oh, qué arte de verdad! ¿Tú crees que lo vas a conseguir, Brandon? Sí, sí. ¡Una mierda lo vas a conseguir, Brandon! Se lo quiero dedicar a todas las chorbas de mi barrio. Vale, venga, ya está dedicado, Brandon. ¡Venga, suerte y el toro! ¡Venga, perdón! Llevas tres horas, cinco minutos y seis segundos de relación y ya le has sido infiel a tu pareja, pero no sabes cómo decírselo porque siempre va con el Wallman enchufado a toda leche. Bien, pues es el caso de nuestra siguiente pareja, formada por Rubén y Jessy. Ahora tenemos aquí a Rubén. Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Tú, ¿cómo conociste a Jessy? Cuéntanos. Pues nada, yo estaba en la discoteca y nada, estaba con mis colegas y pues nada, así bailando, lo normal, ¿sabes? Y nada, la vi, me gustó y se me cogió una contractura en las cervicales que no te vea. Bueno, pues ¿qué te parece si conocemos qué es lo que le ocurrió a Jessy cuando te vio? Recibamos a Jessy con un fuerte aplauso. ¿Quieres contarnos qué sentiste tú cuando viste a Rubén? Sí, bueno, yo cuando lo vi, de primera no sentí nada. Yo estaba con mis amigas porque yo soy muy libre, me voy yo en mi rollo. Yo estaba con mis amigas, entonces yo lo vi, pero no sentí nada. Sentí, bueno, como si viniera otra persona, que lo mismo podía haber sido de otra persona. Ella estaba en la barra, jincándose unos jiltones con las amigas, ¿eh? Sí, lo decía. Es que me gusta. Rubén, yo creo que Jessy ha venido porque quiere decirte algo, ¿no es así, Jessy? Sí. Pues venga, adelante. Rubén, yo he venido a este programa porque me gustaría decirte y que se enterara todo el mundo de algo. Entonces te he hecho un poema para poder decirte lo mejor. Espérate que estoy nerviosa. Rubén, tus ojos son mi océano y tu boca es mi isla. Sin ti no soy nadie, pero te lo digo, me he tirado a lirra. Es que te ha tirado a lirra, ¿a qué isla? A lirra, a tu colega. ¿A cuál? ¿A mi colega isla te lo ha tirado a lirra? A tu colega isla. ¿Pero cuándo? El día de fumar el karaoke. ¿A qué karaoke? Yo no he estado... El karaoke de los pisos blancos. ¿Tú no has estado en el karaoke de los pisos blancos? El país... Cuando he morido no sé todo el karaoke de los pisos blancos. El día que vinieron los primos del yuyu. ¿Los primos del yuyu? Que le forzaron el coche a la Paki. Ah, es verdad, sí, sí, es verdad. Hostia, ese día, sí, sí. Ah, no. Hola, corazones. Bienvenidos un día más a Corazón, deprisa. Pero muy deprisa. Uf. Bueno, y nada más. Hasta mañana, corazones. Corazoncitos vertiginosos. El próximo jueves veremos en el chernos de cartelera una película de terror. La película se llama, concretamente... No, no, esto es broma, ¿eh? No, es que para quitarme un poco el miedo y quitarme un poco la tensión, porque... Uy, por favor, es que... Uy, por favor, eh, no me den más atmósfera de miedo, porque te lo juro que me estoy guiñando, vamos. No, es que soy muy... Me impresiono por nada, ¿sabes? Yo veo las películas, a mí las películas de asco no me dan miedo, ¿sabes? Si es de asco, de tripa, que le saca las tripas, el codo, o sea, los bichos, le saca el corazón. A mí esto... ¿Ves? Me dan como al cara, pero miedo no, ¿sabes? Mientras se saltiga, vamos. Me han subido como un liquidillo que no es vómito, ¿sabes? Que es un liquidillo como que te sube... Agüilla. No puedo. No puedo, no puedo. Bueno, pues esta bonita película familiar se la encomiendo a todo el mundo, porque está propagandizada por Joe Hackman, Kate Beckinsale, que se sale de la película, pero lo visto está, se lleva unos sustos, pega unos gritos, la pobrecilla, que es que, bueno, porque hay unos monstruos con unos... Bueno, no voy a decir nada porque me va a dar una liposucción y me voy a quedar aquí redondada en el suelo. Vayan a verla, se las recomiendo. Val Hensurim.